Hay muchos temas de contingencia que queremos analizar con nuestra siguiente invitada en CNN Prime. Está con nosotros la Ministra Secretaria General de Gobierno, la vocera Paula Narváez. Gracias por estar con nosotros, Ministra. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad. Ministra, bueno, tenemos varios temas, como lo decíamos, pero me gustaría comenzar con lo que hoy día ha generado también una serie de comentarios. Tiene que ver la entrevista de Patricio Bustos, el nuevo director del Senda. Y en particular respecto a las líneas que se plantean a partir de esta entrevista, me gustaría saber si hay un giro, hay un cambio de foco respecto al trabajo del Senda a partir de las definiciones que entregó hoy día Patricio Bustos. No, no hay un cambio. Lo que ocurre es que lo importante en esto es entender que la ley que regula el uso de la cannabis, ¿no es cierto?, tiene que tener una mirada desde el punto de vista de la protección de la salud pública. Lo que hemos hecho como gobierno ha sido presentar indicaciones, una indicación, ¿no es cierto?, que va a dar la luz justamente de reducir la cantidad de plantas que las personas pueden tener a una planta y reducir el gramaje que las personas pueden portar en el caso del consumo individual, justamente para evitar el microtráfico. Para evitar también, y es muy importante eso, la protección a los menores, a niños y niñas, ¿no es cierto?, en términos de acceso a la marihuana. Pero es un foco restrictivo el que quiere plantear el gobierno. Es un foco de cuidado a la salud pública, es un foco preventivo y un foco que deja fuera, por supuesto, la posibilidad de que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso al consumo, porque lo consideramos riesgoso para la salud. Ahora, le preguntaba respecto al cambio de foco, porque Patricio Bustos se distancia de alguna manera respecto a su antecesor, que tenía un discurso bastante más duro respecto al consumo de marihuana en particular. En el caso de Bustos, por ejemplo, de partida, asegura que la marihuana no es una puerta de entrada necesariamente para otras drogas, a diferencia, como decíamos, de su antecesor. Por eso uno percibe cierto giro, al menos desde el punto de vista del diagnóstico. Bueno, pero lo importante es las señales que hemos dado como gobierno en el marco de la discusión del proceso legislativo. Pero a partir de este diagnóstico también viene una serie de medidas que se adoptan después, por eso le pregunto del cambio de foco. Y las medidas van en torno a lo que yo ya he señalado. Esa es la visión del Ejecutivo, esa ha sido nuestra postura en la comisión donde esto se ha estado discutiendo, que es la Comisión de Salud en el Congreso, y tiene que ver con estos lineamientos. La importancia de la salud pública, la importancia de la prevención, la importancia de la rehabilitación, la importancia en el caso del porte, ¿no es cierto?, del bajo gramaje y de menos plantas para el consumo. Se lo planteó de otra forma, entonces. Esas indicaciones que ha presentado el gobierno y el foco que está poniendo el gobierno, ¿coinciden de mejor manera entonces con Patricio Busto, el nuevo director, más que con el antecesor? Coinciden con la mirada del Ejecutivo en términos de la prevención en el ámbito del acceso al consumo de la marihuana. ¿Pero concuerdan con la del Senda, que es el brazo en definitiva que implementa las medidas? El Senda es un organismo dependiente del Ministerio del Interior, y es por lo tanto un organismo que debe sumarse a la visión que llevamos como Ejecutivo en la discusión del proyecto de ley. ¿Hacia dónde va el proyecto, diría usted, Ministra, sobre el consumo de marihuana? ¿Va hacia un ámbito más prohibitivo, más liberal, más conservador? ¿Cómo lo definiría usted? No sé si uno lo puede categorizar en términos tan... porque eso siempre puede terminar siendo muy reduccionista, si yo hago una categoría. Lo importante aquí es señalar que aquí había una moción de carácter parlamentario, que nosotros como Ejecutivo lo que hemos hecho ha sido una indicación, y esa indicación lo que hace es movilizar un elemento de carácter, insisto, preventivo, y uno que limita, de alguna forma, el porte y también la cantidad de plantas que se pueden tener en la casa. ¿Pero lo que busca acercarse, si lo ponemos en política comparada, por ejemplo, respecto a lo que se está haciendo a nivel internacional, ¿acercarse más a modelos como el norteamericano y el de Uruguay, que mencionaba como ejemplos, Patricio Augusto? Mire, yo no voy a hacer comparaciones respecto de otros países. Lo que me interesa es que podamos llevar adelante esta discusión en el Congreso a partir de marzo, en la Comisión de Salud, donde ahí el Ejecutivo va a seguir adelante con las indicaciones que ha presentado. Entramos a una etapa distinta al proyecto, entramos a una etapa que justamente toca los temas más complejos, por decirlo así, más delicados. Hay que entender que este es un proyecto de ley que está en el Congreso, que no está aprobado, que no es ley, y por lo tanto la discusión debe darse en el Congreso, ese es el espacio donde debe darse, y nosotros hemos bajado el número de plantas y hemos bajado el gramaje. Yo creo que con eso estamos dando una señal clara respecto de ciertas prevenciones que hay que tener en torno al consumo de la marihuana. Prevenciones más que prohibiciones, derechamente. Prevenciones más que prohibiciones. Entonces, ¿el foco pasa por temas de derechos humanos, por ejemplo? Por un enfoque, yo lo acabo de señalar, en materia de salud pública. Y de salud pública, desde ese punto de vista, por ejemplo, hay preocupación, y lo han manifestado así asociaciones médicas, y el gremio en ese sentido, respecto a las alertas que hay sobre el consumo de marihuana en los jóvenes. Cuando hay un permiso para tener cierta cantidad de plantas, aunque se haya reducido ahora, o porte, la señal es otra, no es la de la prohibición del consumo, derechamente, sino más bien de hacerlo con determinada moderación o determinadas cantidades. Usted lo ha señalado bien, efectivamente, pero quiero señalar dos cosas. El proyecto de ley no está aprobado, nosotros como Ejecutivo estamos promoviendo bajar el número de gramaje y bajar la cantidad de plantas, vuelvo a señalar, de 6 a 1, no es cierto, y el gramaje tengo un entendido que de 20 gramos por persona. Entonces, justamente estamos dando una señal de preocupación, de prevención, y eso creo que es importante debatirlo en el espacio que corresponde debatirlo, que es el Congreso, donde además todas estas miradas, tanto profesionales, técnicas, de organizaciones de la sociedad civil, pueden darse en ese espacio. ¿Esa señal concuerda con la percepción de riesgo que ha disminuido en los jóvenes, Ministra? Mire, yo creo que es importante, justamente, tener una señal de percepción de mayor cautela, con respecto al acceso al consumo, sobre todo para niños, niñas y adolescentes, donde efectivamente ocurre que puede ser riesgoso para la salud. Ministra, queríamos pasar a otro tema, tiene que ver con la emergencia a raíz de los incendios que marcó este verano de manera trágica, y donde, afortunadamente, ya los principales focos de emergencia han quedado atrás, si bien hay algunos focos que están activos, todavía están relativamente controlados. Y llega el momento también de las evaluaciones, y ahí al respecto, me gustaría saber cuál es la evaluación que hace el gobierno respecto a su rol en particular y al funcionamiento de CONAF y de la ONEME, que tenían el rol protagónico en esta emergencia. Bueno, primero hay que señalar que lo que ha ocurrido es que ha terminado la fase más aguda, más intensa de las emergencias, pero estamos en plena temporada de incendios forestales. Hay incendios forestales que están dándose en distintos puntos del país, y por lo tanto, las organizaciones a cargo, tanto CONAF como NEMI, ¿no es cierto?, que tienen que funcionar de acuerdo a los protocolos nacionales de seguridad en estas materias, están activamente trabajando en esto. Por lo tanto, los tiempos de evaluación, tanto de lo que fue la emergencia, como de lo que ha sido la temporada en su conjunto, ya vendrán en su momento. Por ahora, lo que estamos haciendo es llevando adelante la atención que corresponde. Nosotros creemos como gobierno, en términos generales, se lo voy a decir, no es una evaluación taxativa y terminante, ¿no es cierto?, pero sí la evaluación que nosotros llevamos hasta ahora es que el gobierno estuvo presente desde el primer momento en que se estableció, ¿no es cierto?, la alerta temprana por la ola de calor. Eso ocurrió los primeros días de enero, en torno a los 11 de enero ya, se activaron todos los protocolos de atención en este tema y de acción en este tema. Ocurre que, bueno, nuestro país es un país tremendamente centralizado, y eso hace que las cosas que suceden a veces en regiones, ¿no es cierto?, no toman la notoriedad en el centro, hasta cuando ocurre con una magnitud mucho mayor, ¿no?, y se transforma en noticia nacional. Digo esto porque los protocolos de acción, tanto de ONEMI como de CONAF, se activaron desde el primer momento, desde el primer momento en que se supo que iba a haber una ola de calor. ¿No hubo un retraso en la reacción, entonces? Nosotros creemos que no hubo un retraso en la reacción. Es que no es lo que plantean las autoridades locales, precisamente, ya que usted aporta con esta mirada descentralizada, los alcaldes en la sexta o séptima región no concuerdan con eso. Pero, ¿sabe?, yo le quiero señalar que yo estuve en la zona la semana pasada, estuve tanto en Bio Bio como en el Maule, y en ambas situaciones, las conversiones que yo tuve con los actores locales, principalmente con el almirante a cargo en el caso de Bio Bio, y con el general Iturriaga en el caso del Maule, ambos tienen una evaluación, no solo los generales de las Fuerzas Armadas, también, por cierto, las distintas autoridades con las cuales yo me reuní, y las mismas personas, muchas de ellas afectadas, tienen una visión un poco diferente en torno a esa percepción que se ha querido instalar a nivel nacional. Pero ellos asumieron una vez ya decretada la emergencia. Claro, pero eso no significa, ¿no es cierto?, que ellos no asuman que lo que se había hecho antes formaba parte del trabajo que habitualmente se hacen las autoridades. Hay un reconocimiento también al trabajo previo de las autoridades en esas regiones. Aquí tenemos que recordar, lamentablemente, a los mártires de CONAF, ¿no es cierto?, las brigadistas que mueren en el incendio de Las Cardillas el día 15 de enero, ¿no? Y es lamentable ese hecho, por cierto que lo es, pero eso significa que CONAF estaba actuando en el terreno. Estaban ahí, estaban en el territorio enfrentando el fuego, cara a cara. Y eso es porque los protocolos estaban activados. Con este terrible desenlace, por cierto que sí, pero eso es producto de que ellos estaban haciendo su trabajo. Y ese es el trabajo de CONAF de primera línea de los brigadistas que trabajan en tierra. ¿Y cómo entienden entonces ustedes las críticas que han llegado, incluso desde la nueva mayoría, por ejemplo? Porque uno podría interpretar como aprovechamiento político, si usted quisiera, lo que venga desde la oposición, pero desde la nueva mayoría también han habido críticas. Y la hubo en el comienzo de la emergencia también. Perdón, yo creo que puede haber una mezcla de situaciones que lo expliquen. Ya habrá tiempo para que todas estas cosas se puedan poner sobre la mesa con calma, ¿no? Pero probablemente en algunos actores, no voy a decir que en todos, no voy a generalizar, en algunos actores puede haber un interés de carácter político, ¿no? De aprovechar esta catástrofe y esta emergencia para tener un tipo de ganancia política que a mí me parece pequeña y mezquina. Y en otros actores podría ser simplemente desinformación, que no tienen acceso a los protocolos, a todas las bitácoras de acción. Ministra, si los protocolos estaban activados entonces, ¿quiere decir que este incendio y la magnitud que alcanzó finalmente era inevitable? Claro, porque de hecho los expertos internacionales, a veces a los chilenos nos gusta también escuchar las opiniones de expertos internacionales, ¿no? Que lo han dicho nuestro propio país a través de medios de comunicación. No es algo cercano al gobierno, es gente externa al gobierno, independiente del gobierno, que ha señalado que cualquier país enfrentado a las condiciones que se dieron en este incendio habría visto desafiadas sus capacidades. Cualquier país del mundo. Yo estuve el fin de semana, a propósito, y también el día de hoy, a propósito del reconocimiento y la despedida a los brigadistas internacionales, conversando con los expertos de la Unión Europea, por ejemplo. Y ellos señalan, solo cortito, ellos señalan, primero destacan el trabajo de las instituciones chilenas, de una manera notable, lo destacan, pero completa y totalmente, y segundo, plantean la envergadura de lo que significó este incendio. Ministra, ¿eso quiere decir que también se hizo todo lo posible en materia de prevención? Se hizo todo lo posible en materia de prevención, pero siempre existe la posibilidad y por eso hay que analizarlo. Y por eso creo que hay espacio para esa evaluación. Siempre hay posibilidad de la autocrítica, yo lo he dicho desde el inicio de esta emergencia. Ya vendrá ese momento. Siempre es posible poder prevenir aún más, quizás. Y además porque tenemos que enfrentarnos a un escenario distinto, un escenario nuevo, es un escenario con incendios forestales que tienen que ver con cambios, ¿no es cierto?, en nuestro clima, una serie de cosas que a veces se baja el perfil a eso, pero es bien relevante, y que nos va a significar tener que prepararnos mejor. Ministra, en otro tema, el fiscal nacional Jorge Abbot, junto a la fiscal Jimena Chong, se van a trasladar a Brasil a fines de esta semana para poder participar en una cumbre y analizar e intercambiar información sobre la investigación del caso Odebrecht, que tiene una arista acá en Chile, la del caso OAS que involucra además a la presidenta Bachelet respecto a su financiamiento de campaña. ¿Cómo ven ustedes aquella diligencia? Primero, es que se parte de un supuesto como una verdad, y es que ese caso involucra a la campaña de la presidenta Bachelet, y la misma fiscalía ha señalado que en la carpeta investigativa no está la campaña de la presidenta Bachelet. Entonces, ese involucramiento ha sido un involucramiento a partir de una especulación, de una publicación de un medio extranjero, de una persona que va posiblemente en el marco de la delación compensada a declarar algo en relación a eso. O sea, todo hipotético, todo condicional, todo quizás, nada concreto. Yo creo que cualquier afirmación en esa línea es irresponsable y no corresponde. No hay una vinculación entre ese caso de esa empresa con la campaña de la presidenta Bachelet. No formalizada en ese sentido. No, no, y por lo tanto... Hay antecedentes. Hay antecedentes que dicen que alguien va a aportar. No hay ningún antecedente concreto. Existe, alguien señaló que en una declaración podría decir. No existe ningún hecho concreto. Por lo tanto, lo responsable de hacer es no referirse a algo especulativo. Eso creo yo que es lo responsable de hacer. Respecto a la convocatoria y del viaje que están haciendo el fiscal nacional y la fiscal Tom, entendemos que es una convocatoria amplia que hace la fiscalía en Brasil, el sistema de justicia de Brasil, a distintos entes en América Latina para analizar las necesidades de coordinación entre las distintas justicias del continente. Y eso nos parece muy atinado, apropiado, que es lo que corresponde para poder abordar cualquier caso de corrupción en la región en América Latina. Chile en eso es pionero con la agenda de prioridad y transparencia de la presidenta Bachelet. Y nosotros creemos que cualquier acción de toda institución, esta es una institución autónoma, ¿no es cierto? Pero creemos que es fundamental que todas las instituciones avancen en el abordaje a la corrupción para poder erradicarla. Ministra, por último, conocimos este lunes un hecho de violencia en San Bernardo, donde un reo se fugó con un hecho que incluyó incluso la toma de rehén, digamos, de un juez. ¿Cómo va a enfrentar el gobierno a aquel tema? ¿Y qué evaluación hacen ustedes respecto a ese episodio en particular? ¿Revela ciertas debilidades del sistema y del funcionamiento de gendarmería en particular? ¿O es un hecho aislado? ¿Cómo lo interpretan ustedes? A ver, primero nosotros creemos que es un hecho que reviste la máxima gravedad. Eso es muy importante. Creemos, eso sí, al mismo tiempo, que es un hecho aislado. No es algo que ocurra habitualmente, ¿no es cierto?, en nuestro país. Sin embargo, cuando ocurre un hecho de esas características, lo que corresponde es ser proactivos. Y el Ministerio de Justicia ha sido proactivo en esto, convocando a una mesa de trabajo, ¿no es cierto?, con la Corte de Apelaciones de Santiago, con Gendarmería y otras entidades que puedan participar a partir de mañana para poder analizar las condiciones de seguridad en tribunales, ¿no es cierto?, porque tienen que estar protegidos nuestros jueces, tienen que estar protegidos todos los funcionarios. Eso tiene que ser así, es una garantía que hay que darle a las personas que incluso asisten al centro de justicia. Y por lo tanto estamos en esto, por supuesto, con el Presidente de la Corte Suprema, que ha señalado su preocupación. Nosotros acogemos esa preocupación, tenemos que trabajar, analizar qué fue lo que pasó en este caso, para prevenir en el futuro cualquier situación de estas características, pero entendemos que es un hecho aislado. ¿Y por ende hay una buena evaluación del funcionamiento del sistema de Gendarmería en esta materia? Nosotros creemos que sí, porque esto no ocurre habitualmente, y lo importante es analizar y ver en detalle qué fue lo que pasó en este caso, cuáles fueron las circunstancias que rodearon este caso, para ver por qué tuvo el desenlace que tuvo. Ministra, gracias por haber venido esta noche. Muchas gracias a usted, muy buenas noches. Gracias.